Música Hermano Puerpas, ¿qué consejo me da? Porque soy pastor y los nuevos creyentes no se quieren congregar porque han tenido contiendas con los otros que se congregan. Bueno, si el obrero que los está atendiendo no tiene gracia y pelea con las ovejas, hay que cambiarlo a él. No puedes cambiar a las ovejas, cámbialo a él, ponga a otro en su lugar, agarra a un pastor de lejos y ponlo a pastorear allí y agárralo a él y lo llevas para allá. Y si el mismo problema se le presenta allá, siéntalo en el banco y que nunca más vuelva a abrir la boca como obrero del Señor, porque no tiene gracia. El que tiene gracia, la gente viene a él, es como un imán que la gente quiere estar con él, pero el que no tiene gracia es como el mapurite. ¿Usted sabe lo que es el mapurite? El mapurite es un animalito chiquitico así que parece un cachicamo. Ay, Dios mío, pero ese mapurite, él no tiene cachos como el toro, la vaca, el chivo. No, 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 él no tiene cachos. Tampoco tiene unos cascos grandotes como el burro o el caballo. No tiene dientes como el perro, el león, el tigre, ñao. Él no tiene uñas como tienen los galápagos, pero tiene una escopeta. Cuando el mapurite da la espalda y zumba un viento, cuando zumba un viento, mire, los leones se revuelcan en el suelo, se mueren, arrancándose el hedor a caucho quemado. Esos vientos del mapurite penetran hasta el alma. Por eso, cuando un obrero pelea con la ovejita, pelea con los vecinos, pelea con el pastor, con la esposa del pastor, hermanos, ese es un mapurite disfrazado de obrero. Siéntelo en el banco y ponga otro en su lugar. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos!